El deporte volverá a ser una de las grandes prioridades para el gobierno andaluz, que dispondrá de 94 millones de euros para invertir en una doble dirección. Por un lado la construcción y mejora de instalaciones y equipamientos, y por otra la realización de eventos y competiciones. Así lo anunciaba el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso. Una inversión en consonancia con lo establecido en el Plan Director de Instalaciones Deportivas 2007-2016. Seguiremos asimismo apostando por la política de eventos deportivos, consolidando los efectos beneficiosos que supone sobre la imagen de Andalucía, su economía y el fomento del deporte entre los andaluces. Los grandes eventos, destacó Alonso, generan un importante retorno turístico, una buena imagen de Andalucía en el exterior y predisponen a los propios andaluces hacia la práctica deportiva. Aseguró que este año volverán a celebrarse grandes competiciones internacionales como el Máster de Tenis Femenino o el Open de Golf. En concreto, en 2010 volveremos a celebrar en la provincia de Málaga el Andalucía Máster Femenino de Tenis 2010, al que destinamos una inversión de más de 350.000 euros. Y el Andalucía Open de Golf, con una inversión de un millón de euros que el año pasado estuvo en Sevilla, viene a la ciudad de Málaga, concretamente al parador de golf, en el mes de marzo. En cuanto a las instalaciones, el responsable autonómico puso el ejemplo de la provincia de Málaga, con una inversión que superará los 16 millones de euros. 3,9 millones de euros en 2010 para terminar las pistas de atletismo de Antequera, 1,54 millones en campos de fútbol artificial y piscina en Marbella, 990.075 en piscina cubierta en Campillos, pabellones deportivos en Mijas y Benamocarra, 640.000 en uno y 435.000 en otro, 323.315 para pabellón de campos de fútbol en Comenar, 450.000 euros para un campo de fútbol y graderíos en Estepona y 450.000 euros para un centro deportivo urbano en Fongirola. Con esta apuesta, Andalucía volverá a ser organizadora y escenario de importantes eventos deportivos, convirtiéndose en un auténtico referente a nivel nacional por cuanto a instalaciones se refiere.